Mañana ya la sangre no estará Al caer la lluvia se la llevará Acero y pie, combinación tan cruel Pero algo en nuestras mentes quedará Un acto así terminará con una vida y nada más Nada se logra con violencia Ni se lograrán aquellos que han nacido En un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú, lloras tú Y el cielo también Y el cielo también Lloras tú, lloras tú De fragilidad De fragilidad Un acto así terminará con una vida y nada más Nada más Nada se logra con violencia Ni se logrará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad No olviden su fragilidad No olviden su fragilidad No olviden su fragilidad